Hoy nos ha faltado un poco de suerte, que en fútbol siempre lo tienes que tener y hoy, infelizmente, no lo hemos tenido. Hemos hecho de todo. Creo que hemos jugado muy bien desde el primer minuto atacando, yendo por el gol, pero al final con muchas ocasiones que no lo hemos aprovechado. El portero de ellos ha hecho un gran partido. Nosotros, a la hora de finir, a lo mejor podríamos estar un poco más tranquilos, pero hemos hecho un partido muy bueno, creo, así que no se puede reprochar nada a nadie. El estadio, como siempre, ha dado todo. Han dado todo de ellos. Nos han enviado desde el inicio hasta el final, que es una gran ayuda. Como siempre digo, estamos muy agradecidos a ellos. Me siento mal por no ganar el partido, porque ellos se lo merecen. Infelizmente no ha salido, pero muy agradecido por todo el apoyo y ojalá nos van a seguir apoyando como nos están apoyando.